Muy buenas noches, licenciado Wilson del CID. Mi nombre es Héctor Varela y a continuación le estaré haciendo un pequeño resumen sobre lo que es un servidor de correo electrónico. ¿Qué es un servidor de correo? Un servidor de correo es el encargado de enviar y recibir mensajes de correo electrónico entre host, usuarios o servidores. Entre sus funciones se incluyen lo que es el procesado de los mensajes, filtrado, también el almacenado, el envío, la recepción y así como lo que es el reenvío de correos. Los servidores trabajan como una agenda de correo postal, solo que estos no envían lo que son paquetes, sino datos digitales e información que es netamente electrónica. A diferencia de un correo postal, esta información de carácter digital llega a su destino de manera inmediata. Los componentes de un servidor de correos electrónicos. Entre los componentes tenemos lo que es el servidor SMTP. Este es el encargado de lo que es realizar el envío y la transmisión de nuestros correos desde un servidor de correo hacia el destino. También contamos con lo que es el servidor POP. Este es el que recibe los mensajes en un equipo de manera local mediante el protocolo POP. Este lo almacena en el equipo, los mensajes sin dejar alguna copia en el servidor por defecto. También se encuentra lo que es el servidor IMAP. Este actúa como un anfitrión de un servidor de correo que obtiene una copia del correo que hay actualmente en el servidor de correo. También tenemos lo que es el cliente de correo local. Mozilla, Tunderby, Microsoft Outlook, Opera Mail, Evolution y otros que son el ejemplo de clientes de correo que corren en nuestros equipos locales y que pueden recibir el correo tanto POP como IMAP. Las funciones y formas de uso de un servidor de correo electrónico. Una de las funciones más comunes que realizan los servidores de correo es la que todos conocemos, que es la transferencia de archivos. Para realizar lo que es esta tarea, los servidores de correo utilizan lo que son transferencias de correo o MTA, que por sus siglas en inglés, estos programas tienen la función de realizar la transferencia de datos de un ordenador a otro de una manera súper eficiente. Funcionalidades del servidor de correo. Esta estructura de base está acompañada por una serie de funcionalidades que varían según el tipo de servidor. A continuación, les daré un poco más de detalle con las que debería contar un buen servidor de correo. Para empezar, tenemos aquí lo que es el webmail con mensajería instantánea. Este es un aspecto fundamental para un servidor de correo. Es que ofrezca una funcionalidad, lo que es el webmail, que permite enviar y recibir mensajes desde cualquier ordenador conectado al internet con un navegador reciente como Internet Explorer, Firefox, Mozilla. Esta funcionalidad suele estar acompañada por un sistema de mensajería instantánea que funciona como un agente de monoritación que se ejecuta en la máquina del cliente. También tenemos lo que es la conectividad móvil. El servidor de correo debe dar acceso no solo a los e-mails, sino también a calendarios, contactos, tareas a través de dispositivos móviles que hoy en día son los que más se utilizan para lo que es el envío y el recibo de correos electrónicos porque son los más populares. También existen servidores que ofrecen servicios especiales, como por ejemplo una conectividad plus e inserción con el correo electrónico, como por ejemplo ActiveXIM. Este suele consistir en una interfaz intuitiva diseñada para ofrecer una experiencia de administración de los dispositivos de una manera un poco más fluida, que permite por ejemplo configurar el teléfono rápidamente y recibir de forma automática mensajes de correos. También tenemos lo que es la compartición de las carpetas de correos y documentos. La posibilidad de utilizar el servidor de correos como gestión documental es una función bastante útil para pequeñas y medianas empresas, porque estas permiten lo que es compartir todos los documentos brindando el control de acceso para todos los usuarios autorizados. De esta manera los documentos que son comunes a un grupo de personas pueden ser organizados en carpetas dentro de este espacio y accedidos vía el servidor desde cualquier ordenador con una conexión a internet. También tenemos lo que es la seguridad y anti-span. El servidor es vulnerable a diferentes formas de ataque que puede resultar en la violación de su privacidad, daño o incluso hasta la pérdida total del contenido que se maneja dentro del servidor. Por esa razón es importante que se cuente con diversas técnicas de seguridad para la protección del mismo. Las técnicas de autenticación de correo electrónico son muy importantes para evitar el manejo de información de parte de usuarios falsos. Se puede ayudar a los receptores de un mensaje o a verificar la autenticidad de un remitente. En este caso, Toma IK, Identificate Main, Sender Policy, Framework, entre otros. Ayudar a evaluar lo que son los mensajes que no contienen una firma de dichos autores que les mencioné anteriormente. También es importante contar con un filtro de correo no deseado. El procesamiento también de listas grises y pruebas locales. Y de una buena red que permita identificar firmas de correo no deseado que dificulten lo que son la llegada de mensajes que provengan de remitentes no deseados. También, por último, está también lo que es el antivirus para el correo en el servidor. Continuando con este tema de la protección de lo que es el servidor, la existencia de un antivirus para los emails es sumamente fundamental para su buen funcionamiento. Un antivirus en el servidor de correo debe bloquear los peligros conocidos y evitar que se produzcan daños a causa de nuevas amenazas. Debe proteger contra virus, spam, ataques, fraudulentos, lo que son pitching, software, espía y otros tipos de correo que no son deseados y son dañinos. Estos servicios suelen tener lo que es un sistema de análisis de antivirus en línea que analiza los mensajes e impide la entrada de aquellos que representan un peligro para el servidor y notifica al usuario una vez identificada una amenaza de alto riesgo actualizando las últimas definiciones de virus de la base de datos. También, lo que es la lista de posibles funcionalidades que puede ofrecer un servidor de correo. Continúa, son muchos los servicios que ofrecen el mercado para darle una experiencia más cómoda y segura de lo que son las mensajerías de correo electrónico. Los puntos mencionados son una base para contar con un buen nivel de funcionamiento y esta lista puede crecer y ser personalizada para adaptarse a las preferencias y tamaños de cualquier tipo de organización o alguna empresa. Esto es todo por mi parte, espero que sea del agrado la pequeña información que he logrado explicar en este video. Deseando poder seguir enriqueciendo mi conocimiento con futuros métodos de aprendizaje, estas son nuevas experiencias para nosotros como estudiantes y estamos sacándole mayor provecho. Muchas gracias licenciado por todo, que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima clase.